Hola, soy F.J. García y bueno, hace bastantes meses que no subo un vídeo a mi canal de YouTube así que digo, voy a subir uno aleatorio hablando un poquito sobre mis cortometrajes Antes de nada os quería enseñar una cosa que me han regalado, que me ha regalado mi familia que es un calendario con los pósters de mis cortometrajes los cómics que he hecho, las novelas cortas que no se han publicado pero ahí están los vídeos de YouTube, escrita y dirigida por F.J. García Thimble Heart, For His Eyes Only, Día de Compras, Story, perdón y el corto más reciente y más elaborado que es el velatorio de Diogracia Sun Getty que es de hecho la primera vez que lo menciono en este canal Quiero darle las gracias a mi tía Elena por este fabuloso regalo que me ha hecho muchísima ilusión a mí y a mi esposa que se está dedicando a producir mis cortometrajes en los últimos años Somos un matrimonio de cineastas Dirigir cortometrajes es lo que más me gusta hacer lo que pasa es que no lo puedo hacer tanto como me gustaría porque lleva mucho tiempo, mucha energía, mucho dinero y mucho puedes convencer a mucha gente de que lo que están haciendo es un proyecto lo suficientemente bueno como para que participen en ello Yo he tenido tres temporadas de hacer cortometrajes La primera de 2003 a 2005 La segunda de 2009 a 2011-2012 y la tercera y más reciente de 2019 a 2021 En la primera fue cuando tenía de 14 a 16 años que convencí a mi madre de que me regalara una mini DV y en 2005 sobre todo hice mogollón de cortometrajes De 2006 a 2009 no hice cortos porque descubrí el mundo de los cómics me enfadé con los cortometrajes dije esto requiere de mucha gente como era un niñato pues dije voy a hacer cómics y así solamente tengo que depender de mí para hacer el producto final Luego en 2009 me dejé de tonterías y volví a descubrir mi amor por los cortos me metí a hacer un grado de cine de formación profesional yo quería hacerlo de realización pero no pude entrar por una serie de circunstancias a la especialidad de realización y lo tuve que hacer de producción que no es lo que mejor se me da pero oye el título lo tengo quizá debería enmarcar esto y en esa temporada pues hice cosas como el cumpleaños de Rodrigo que era un falso documental al estilo de La maldición de la bruja de Blair y hice Atrapado en el ascensor que de hecho es un guión que había escrito bastantes años antes en 2006 y que es un homenaje a los capítulos de televisión de Alfred Hitchcock presenta también es la temporada en la que descubrí las bondades de YouTube cuando YouTube tenía bondades se hice estrenos críticos y la franquicia para el canal de Cinemavery que todavía sigue siendo aquello por lo que los cuatro gatos que seguís en mi canal me llegasteis a conocer inicialmente, no es así a finales de esa época intenté entrar en el mundo del cine y la televisión de manera profesional trabajé incluso un poquito de auxiliar de producción para Aguila Roja estuve de figurante y tal pero no hubo manera y entonces de 2012 a 2019 me dio un ataque de vida real que me invidió hacer cortometrajes durante todos esos años trabajé y de hecho sigo trabajando en cosas que no tienen absolutamente nada de ver con el mundo del cine pero me dan de comer aunque sí que estuve pues haciendo un podcast empecé a hacer improvisación teatral y ocasionalmente ayudé con cortometrajes que no eran míos pero que me hizo mucha ilusión ayudar bueno y así llegamos a 2019 que fue cuando volví a hacer cortometrajes esto empezó de casualidad estaba en el grupo de improvisadores de Mazimpro y una chica que se llama Carlota Bermúdez avisó por el grupo oye vamos a improvisar un cortometraje para un concurso que se llama Madrid Film Slam que es hacer un corto en menos de 48 horas alguien se quiere apuntar y además esto va a empezar este mismo viernes por la tarde y entonces fue una de tirarme a la piscina voy a ayudar a hacer este corto con gente que no conozco de nada y a ver qué narices pasa el resultado de ese fin de semana fue el corto de The Ultimate Weapon el arma definitiva es un corto que hicimos en inglés lo dirigió Carlota Bermúdez y esta misma organización el Madrid Film Slam organizó otro concurso similar para octubre, para Halloween entonces Carlota volvió a reunir a sus amigos para dirigir otro cortometraje pero yo en lugar de unirme a ella dije no, no, no yo quiero dirigir mi propio cortometraje así que organicé mi propio equipo pues para hacer una competición sana con ella aunque como hacía mucho que no dirigía sentía que necesitaba un poco de ayuda así que contacté con mi amigo David David Díaz de Senos Críticos ya le conocéis y le propuse que dirigiramos un corto entre los dos para este nuevo grupo conocimos casi de casualidad a Anastasia Amara que desde entonces ha sido la protagonista o ha tenido mucho que ver con el resto de cortos que hemos hecho desde entonces de ahí salió Zimbel Hart un corto de terror y fantasía pudimos ser muy gamberros cargándonos a dos niños en el argumento del corto y hay una escena en la que Anastasia me mata como si yo fuera la chica de Psicosis y es un corto del que me gustaría terminar de escribir una adaptación para largometraje unos pocos meses después nos volvimos a reunir para hacer Habitud que fue un corto mudo y en blanco y negro un corto muy femenino escrito en gran parte por Anastasia y por Charo Blanco que también ha salido en mogollón de cortos míos y suele ser mi ayudante de dirección habitual la podéis ver también en un vídeo antiquísimo mío que es el capítulo de Estrenos Críticos de La Ninja de Melancolía este corto lo hicimos para el Fortier Tower Film Project que es que van haciendo concursos de este estilo en distintas ciudades del mundo y los ganadores de cada ciudad van luego a un festival que se llama Filmapalooza en este concurso de Madrid no quedamos los primeros quedamos los terceros y así llegamos por fin a 2020 2020 fue el año en el que empezó la pandemia de COVID nosotros es el año que más cortometrajes hicimos mi récord estaba en 6 cortometrajes hechos en 2005 pues en 2020 hice nada menos que 8 cortometrajes una cosa importante a comentar es que el último corto que habíamos hecho antes de 2020 fue el de Habitud nos gustó tanto que a partir de entonces decidimos que como grupo de cineastas nos íbamos a llamar Habitud y desde entonces todos los cortos de manera informal pues los hemos intitulado Habitud de 2, Habitud de 3, Habitud de 4 también es porque todos estos cortos son cortos improvisados en 48 horas así que normalmente hasta el último momento no les hemos puesto un título definitivo nuestro primer corto de 2020 Habitud de 2 fue Stories para mí este corto fue como capturar un rayo en una botella no lo habríamos podido hacer de no ser porque Habitud quedó el tercero en el concurso anterior y por lo tanto nos invitaron a este concurso de World Film Challenge entre los parámetros que nos dieron para hacer el corto fue que el género tenía que ser de aventuras o de salto generacional entonces Charo propuso utilizar a su abuelita Carmen Navarro como una de las protagonistas para hablar un poquito de ese salto generacional el corto trata sobre una trabajadora social que le está contando a una abuelita una serie de historias inspiradas en sus propias vivencias y las tres historias que cuentan son homenajes a distintas pelis concretamente a Juncla de Cristal Hombres de Negro y las pelis de James Bond y con ese corto pues tampoco quedamos los primeros pero fuimos seleccionados para que nos proyectaran el cortometraje en Filmapaluza que fue en Rotterdam y fuimos a ese festival y fue espectacular fue a principios de marzo fue una semana de ver cortos en pantalla grande hechos en distintas partes del mundo organizaron talleres con un montón de trucos sobre cómo dirigir, cómo producir aparte de ver los tropecientos mil cortos en el cine y de la gala de premios pues asistimos a todas esas clases magistrales volvimos a Madrid el 9 de marzo y poquitos días después, el 14 de marzo fue justo cuando empezó el confinamiento cuando se dio el estado de alarma todos tuvimos que volver a nuestras casas y vamos, pues nos quedamos como joder, menos mal que el festival este de Rotterdam ha sido esa semana y no un par de semanas después porque si no nos habríamos quedado sin ese festival, ¿no? vamos, tuvimos una suerte increíble pero nos había gustado tanto este festival dedicado a hacer costos de 48 horas que decidimos que el resto del año a pesar de estar confinados íbamos a hacer todos los cortos hechos en 48 horas que pudiéramos, ¿no? y los dos siguientes que hicimos fueron Cat Attack y For His Eyes Only no los hicimos para ningún concurso específico sino para una especie de reto que había en internet que era el Stack at Home el Atrapados en Casa cuya filosofía era a ver si sois capaces de hacer cortos totalmente encerrados en casa y yo estoy especialmente orgulloso de For His Eyes Only no solamente porque sea el protagonista sino porque trata de un tema de actualidad en la pandemia en la manera en la que más me gusta a mí que se traten los temas de actualidad en las películas que consiste en que la historia no vaya exactamente de ese tema de actualidad pero que se vea muy afectado por ese tema de todas maneras, ¿no? concretamente trata de un asesino en serie que al final le pillan no porque haya sido poco cuidadoso en sus asesinatos sino porque ha salido a la calle en medio del estado de alarma entonces la policía le ha pillado paseando por la calle le ha llevado a la comisaría han cotejado su identidad y de repente han dicho ahí va, pero si este tío de la teoría al que hemos arrestado resulta que es este asesino en serie entonces por eso me gusta luego hicimos La Belleza Masculina que este sí que fue reuniéndonos arrepentiendo lo máximo posible las precauciones recomendadas por el gobierno y tal no es uno de nuestros cortos favoritos así que corramos un típido velo y después hicimos uno de nuestros cortos más exitosos que fue Día de Compras lo hicimos para un concurso de cortometales express organizado por el Festival de Navarra y ganamos ganamos y de hecho tenemos una estatuilla que demuestra lo bien que nos salió y ganamos porque creo que es un corto bastante impactante y bastante breve ¿vale? es un corto de menos de 3 minutos después hicimos Perdón un corto protagonizado por Charo Blanco que lo hicimos para el Festival de Cine Express de Badajoz y es un corto con el que también arrasamos ganamos los dos mejores premios que fueron el primero y el mejor actriz y lamentablemente ese año para ahorrar costes decidieron no hacer ninguna estatuilla no tenemos un trofeo físico con lo que demostrarlo el siguiente corto que hicimos fue The White Witch lo hicimos para el Four Points Film Project todos los cortos hasta entonces los habíamos pagado de nuestro bolsillo y nos estábamos dejando un poco la pasta ¿no? entonces para este corto decidimos hacer un crowdfunding es el primer crowdfunding que hemos hecho nunca y que mucha gente se apuntó conseguimos el dinero necesario para llevar a cabo el proyecto fue muy exitoso porque teniendo en cuenta que era un corto improvisado que no podíamos decir en el crowdfunding de qué iba a ir porque nosotros no lo sabíamos o sea si son cortos improvisados son cortos improvisados ¿no? este y el velatorio de Oversongeti son los únicos cortos que no están subidos de manera pública en Youtube este es que tengo que supronizar los subtítulos y tal y tengo pendiente mandar estos póster a los distintos mecenas que participaron en el crowdfunding a los que os agradecemos un montón que nos ayudareis en el proyecto ganamos dos premios para este corto que fueron el de Mejor Actriz Principal Ariana Santana y Mejor Actriz Secundaria Anastasia Mara el siguiente corto fue Sac Mati ajedrez que lo hicimos para el Ibero Challenge no ganamos ningún premio pero creo que es un corto bastante decente lo hicimos ahí en una casa rural aprovechando un poco los exteriores y tal y bueno para las condiciones en las que se hizo creo que tiene una factura bastante profesional y hasta aquí 2020 2020 fue mi año hice todos los cortos que he dicho y me lo pasé espectacularmente bien 2021 hemos hecho muchos menos cortos hemos hecho solamente dos uno de ellos es un pequeño sketch que hice a principios de año con David y el otro corto ha sido el velatorio de De Verges Ungetti y en este corto hemos volcado toda la energía cariño y recursos al que habíamos dedicado a los ocho cortos de 2020 juntos ¿vale? no es un corto hecho en 48 horas esta vez han sido muchos meses de guión han sido muchos meses de postproducción y os voy a contar un poquito cómo y por qué hemos llegado a hacerlo hay un concurso que organiza la Diputación de Jaén que en gran parte consiste en publicitar un poquito la cultura de Jaén y los pueblos de Jaén y tal para entrar en este concurso lo que tienes es que presentar un guión terminado aparte de un dosier y un poco contar cómo pretendes hacer tu cortometraje lo que hice fue reunir a los guionistas con los que normalmente he hecho los cortos improvisados y mediante técnicas de improvisación y tal pues terminamos acabando con el guión en este concurso solamente escogen ocho guiones y por suerte escogieron el nuestro entonces la Diputación de Jaén antes de grabar el corto lo que hace es invitar a los ocho equipos a un fin de semana de talleres talleres de guión dirección y producción que fueron impartidos por Pablo Berger el director de cosas como Blancanieves o Torremolinos 73 y Moncho Armendariz el director de cosas como Las Cartas de Alú Historias del Cromen o Secretos del Corazón y luego después de esos talleres pues dos semanas después dedicamos un fin de semana a rodar ese corto cada uno de los ocho cortos iban a grabar en un pueblo distinto de la provincia de Jaén nosotros escogimos un pueblecito que no conoce nadie que es Aldea Hermosa de Montizón que es el pueblo de donde proviene la familia de mi esposa Sandra que es la productora del corto que además es el pueblo en el cual nos habíamos inspirado para generar la historia dentro del equipo contamos con algunos de nuestros colaboradores habituales pero la mayor parte del equipo lo conseguimos en Jaén buscamos actores de la zona buscamos directores de fotografía y sonidistas y maquilladores de la zona y nada se estrenó hace poco en la gala de premios de Rolando por Jaén y ganamos dos premios el premio a la mejor fotografía y al mejor sonido los directores de fotografía nos dejaron a Sandra y a mí que nos lleváramos su premio como recuerdo y el premio a mejor sonido lo tiene uno de los sonidistas y ya está íbamos a hacer otro corto más antes de que se acabara el año pero se canceló el concurso para el cual lo íbamos a producir así que eso se ha ido un poco a la porra y no sabemos exactamente lo que vamos a hacer en 2022 más allá de la dirección de cortos detrás de las cámaras estamos haciendo un montón de cosas Sandra ya está trabajando para no una sino dos productoras está participando en largometrajes y tal he estado siendo ayudante de producción en un corto recientemente también hice el montaje de un corto que hicieron unos amigos míos de WIT que fue Sal de mi vida que podéis ver en su propio canal WIT Comedy y no sé exactamente qué es lo que haremos en 2022 pero bueno la idea es seguir evolucionando y seguir haciendo cosas cada vez más grandes y cada vez más espectaculares hasta que por fin consiga cumplir mi sueño de llegar a hacer un largometraje y bueno muchas gracias por escucharme todo esto que tengáis un feliz día y esperemos que 2022 nos empiece a dejar un poquito en paz el tema del COVID maldita seas variante Omicron que tengáis un fabuloso día y recordad seguid viendo cine las que se convirtió y recordad y recordad y recordad que la 11